Entrando en el análisis concreto del presupuesto, en esta imagen pueden comprobar las cantidades destinadas a cada uno de los departamentos que conforman Gobierno de Navarra. Podrán comprobar el importante peso que tiene un año más, todo lo destinado a gasto social, que representa más del 55% del total del presupuesto, entendiendo como gasto social todo lo que aglutina los departamentos de salud, de derechos sociales, de educación, de cultura y vivienda. En esta otra imagen pueden comprobar, de manera más disgregada, cómo se reparte ese 55,2% del gasto social entre los departamentos que acabo de mencionar, con especial atención, énfasis en todo lo relativo a salud, derechos sociales y educación. Enseguida voy a concluir, pero no quiero pasar por alto el detalle que ya en su día les avanzamos, del programa de eficiencia presupuestaria, que permite que los excedentes generados en años anteriores puedan ser destinados a acometer inversiones sin tener que acudir a un mayor nivel de endeudamiento.